A Sala, proyecto que incorpora y regula uso medicinal de productos derivados de la cannabis. Al Senado, proyecto sobre fondos rezagados de las AFP. Comisión de Agricultura cuestiona retraso de nueva institucionalidad forestal. Sala aprobó proyecto que traspasa Hospital Padre Alberto Hurtado a Red Hospitalaria Pública. Despachan a ley, ascensos póstumos honoríficos para Fuerzas Armadas. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Revisaremos aquí los hechos más importantes ocurridos en materia noticiosa en las últimas horas en la Cámara de Diputados. Iniciamos contándoles que la Comisión de Salud aprobó y despachó a la Sala el proyecto de ley que modifica el Código Sanitario, permitiendo el cultivo de la cannabis para el tratamiento de enfermedades. Esto, previa orden médica que así lo determine. Generando una protección para quienes cultivan con fines medicinales. Hemos logrado remecer una mirada arcaica desde el plano legislativo y político en esta materia, expresó la presidenta de la Comisión de Salud, Carol Cariola, tras aprobarse el proyecto de ley del que además es autora y que modifica el Código Sanitario para incorporar y regular el uso medicinal de productos derivados de cannabis. El texto precisa que los productos estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias que produzcan efectos análogos que provengan de cualquier especie, subespecie o variedad del género cannabis, destinados a la atención de un tratamiento médico, deberán ser prescritos por un profesional de la salud habilitado mediante la correspondiente receta médica. La receta constituirá la autorización suficiente para lo dispuesto en el artículo 9 de la ley 20.000 cuando especifique las dosis necesarias, el tiempo de duración del tratamiento y si corresponde a alguna de las enfermedades susceptibles de ser tratadas mediante estos productos. Un proyecto que, en palabras de la diputada Carol Cariola, evita que se siga criminalizando a los pacientes medicinales. Pero en este caso el proyecto lo que hace es entregar una presunción de inocencia a los pacientes que cultivan su medicina, que hacen sus propios productos fabricados artesanalmente, este fitofármaco en base a cannabis, que por lo demás ellos mismos se han dotado de las herramientas a través de la cromatografía, por ejemplo, que es una forma de medición de los componentes de cannabinoides que tiene un determinado producto cuando lo procesan. Entonces, lo que nosotros queremos es que estas familias no hagan todo este esfuerzo para que llegue la PDI con una investigación que muchas veces termina demostrando que no hay microtráfico, que no hay narcotráfico detrás, sino que son familias que necesitan de una medicina, que la están cultivando y sin embargo ellos las destruyen, las sacan, se las incautan, los persiguen y los hacen pasar por momentos terribles. Según explicó el diputado Juan Luis Castro, el proyecto deja claramente establecido que detrás de una prescripción médica no habrá una adicción. Que por fin se da un paso adelante para un uso medicinal y terapéutico para ciertas patologías y con una regulación muy clara para que los médicos prescriban por tiempo determinado, en ningún caso por la vía inhalatoria o de combustión tradicional de la marihuana, sino por otras formas farmacéuticas, ungüentos, soluciones, comprimidos, de modo tal que nunca la adicción esté detrás de una prescripción, sino que solo haya uso medicinal. Edith Rojas, presidenta de la Corporación de Fibromialgia de la región de Valparaíso, resaltó el valor del proyecto para las personas que sufren esta enfermedad. Entonces las personas con dolor crónico, los medicamentos ya no le hacen efecto. La pregabalina, que es lo que más se está usando, es un medicamento caro y lamentablemente no le hace mayor efecto. Entonces hemos estado trabajando con la cannabis y realmente ha resultado bastante. No los cura, porque la fibromialgia no tiene cura, pero sí ayuda. Un proyecto que protege, por ejemplo, a las madres que cultivan cannabis para aliviar el dolor de ciertas enfermedades de sus hijos, resaltó la diputada Marcela Hernando. Tiene que ver con proteger a las mamás de niños con epilepsia refractaria y otro tipo de patología, porque ellas van a seguir cultivando y sus niños solamente responden a este tratamiento. Entonces la manera de extender la receta médica que les va a resguardar de no ser perseguidas por la justicia. De la misma manera, Paulina Bobadilla, fundadora de Mamá Cultiva, puntualizó que esto ha sido una larga lucha de cinco años. Porque ya no vamos a ser vistas como criminales, nuestras plantas no van a ser arrebatadas y lo peor aún, vamos a seguir viendo sonreír a nuestros hijos. O sea, eso para una madre es impagable. Así que estamos muy agradecidos de esta Comisión de Salud que se puso en nuestros zapatos, cosa que lo hemos pedido hace cinco años, desde el gobierno anterior, y que nos dé la posibilidad de ir avanzando, de no ser criminalizadas para nosotros es impagable. Y es que de acuerdo a la diputada Carla Rubilar, se trata de una opción real de mejorar la vida a sus cercanos. Muchas agrupaciones de pacientes, fundaciones, que quiero dejar en claro que han visto en el uso de la cannabis medicinal una opción real de mejorarle la vida a sus seres más queridos. No hay ninguna mamá, ningún papá que opte por la cannabis porque sí. La inmensa mayoría de ellos pasa por mucho tiempo, por evaluaciones de diferentes médicos, de muchos medicamentos, que no les generan ningún resultado. Ya han visto en su experiencia propia que el uso de la cannabis regulada y que tiene análisis y que se hace de manera seria a través de estas fundaciones ha tenido efectos que nunca antes habían vivido con sus hijos. Yo creo que esa experiencia es la que recoge esta moción parlamentaria para por fin regularla y evitar que sean perseguidos como delincuentes. El proyecto recalca que no se puede desconocer que en nuestro país existe un gran número de pacientes que luego de largos tratamientos farmacológicos tradicionales han optado por utilizar cannabis a través de sus derivados, lo que les ha permitido sobrellevar distintas enfermedades, por ejemplo, epilepsia refractaria, esterosis múltiple, cáncer, glaucoma, fibromialgia y dolor crónico. Y despachan al Senado el proyecto sobre fondos rezagados de las AFPs. Se trata de dineros que han sido recibidos por las AFP por concepto de cotizaciones previsionales, pero que no han sido ingresados en las cuentas individuales de los afiliados debido a información incompleta o errónea, lo que impide efectuar su acreditación. La Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado a segundo trámite constitucional el proyecto de ley referido al uso de los rezagos de fondos de pensiones, que suman más de 260 millones de dólares. Esto apunta a dineros que han sido recibidos por las administradoras de fondos de pensiones, producto de cotizaciones previsionales que no fueron ingresadas en las cuentas individuales de los afiliados, debido fundamentalmente a que su pago se hizo con información incompleta o errónea, lo que impide efectuar su acreditación, tal como lo explicó el diputado Marcelo Chilin. Cuando los empleadores enteraron la cotización de sus trabajadores, no pusieron la información completa del trabajador, de modo que se les pudiera identificar e imputar a su cuenta personal. De modo que quedó como en un fondo innominado. Lo positivo del proyecto es que se van a distribuir los 265 millones de dólares entre el 60% de afiliados a la AFP que tienen una peor condición y va a significar una pequeña mejoría para ellos. Eso es lo bueno. Pero lo malo es que habla muy mal de la moral y la ética de estas empresas. Es imposible que no se hayan dado cuenta de que había un error cuando se les enteraban las cotizaciones y no podían identificar al destinatario, porque perfectamente podían haber recurrido a la empresa que hacía la cotización para que aclarara a quién correspondía. En ese contexto, el proyecto busca transferir dichos dineros a las pensiones más bajas o a quienes se pensionarán con montos muy exiguos. Es decir, el 60% de los pensionados con menor pensión autofinanciada de referencia y el 60% de los afiliados no pensionados con menor saldo en su cuenta de capitalización individual que se encuentren a menos de 5 años de la edad legal de pensión, según detalló el diputado Patricio Melero. Lo que este proyecto de ley hace es redistribuirlos manteniendo un 30% para eventuales trabajadores que pudieran aparecer a requerir sus fondos porque el 50% de esos fondos ya lleva 20 años sin encontrar a un cotizante. Y lo que hace entonces es distribuirlos en un monto que va a beneficiar a poco más de 800.000 cotizantes en un monto por una sola vez del orden de 150.000 pesos. Dicha distribución describe el documento, solo procederá transcurrido al menos un año desde la publicación de la ley y las AFP deberán realizar todas las acciones a su alcance para determinar la propiedad de los rezagos e informar a sus respectivos afiliados sobre esta iniciativa. El mensaje se presenta además que a julio de 2017 el monto de los rezagos acumulados por información incompleta o errónea sobre la identificación de la o el trabajador ascendía a un 0,12% del total de los fondos de pensiones y que un 83% de dichos recursos tiene una antigüedad superior a 5 años. Cabe destacar que durante la votación los diputados aprobaron una indicación que había sido declarada inadmisible la Comisión de Trabajo y que crea un nuevo artículo segundo para declarar imprescriptibles las deudas previsionales del sistema de pensiones a favor de los trabajadores y cotizantes. Y la Comisión de Agricultura cuestiona el retraso de la nueva institucionalidad forestal. Los parlamentarios que integran dicha instancia manifestaron su preocupación por la demora que ha tenido en el Senado este proyecto que establece una nueva institucionalidad forestal y que no alcanzará a ser ley de la República esta temporada de verano. Su preocupación por el estancamiento que ha tenido en el Senado la tramitación del proyecto que crea una nueva institucionalidad forestal plantearon los diputados integrantes de la Comisión de Agricultura. Los parlamentarios lamentaron que la iniciativa no avance ya que en esta temporada estival no se podrá contar con las herramientas que brinda la norma para hacer frente a los incendios forestales. Para el presidente de la instancia, Iván Flores, resulta preocupante que no se tenga esta ley para febrero debido a la demora del Senado y el cambio de postura del Sindicato de Trabajadores Profesionales de CONAF quienes ahora cuestionan el proyecto. Pareciera ser que no lo están entendiendo gremios que desconocieron los acuerdos que se habían tomado democráticamente porque nosotros dimos el espacio en la Comisión de Agricultura para que puedan consultar a sus bases, para que puedan votar, para que puedan traer una representación a la mesa y hoy día nos encontramos que en el Senado les cambió el discurso. Eso es tremendamente irresponsable, irresponsable tanto con la CONAF como con el proyecto país que estábamos tratando de construir a través de este servicio nacional forestal. Para la diputada Alejandra Sepúlveda, si bien existe un retraso derivado de la postura expresada por los trabajadores, es resorte de la Comisión de Agricultura del Senado a apresurar el trámite, considerando que pese al tiempo transcurrido ni siquiera han aprobado la idea de legislar de la normativa. Tuvimos uno de los incentivos más feroces del mundo y no tenemos la institucionalidad que pueda responder a esto. Nosotros una vez que ingresó el proyecto de ley a la Cámara de Diputados lo tramitamos lo más ágilmente posible, hoy día está el Senado y el Senado recién va a votar en general, entonces yo creo que hay que colocar además de su urgencia que los senadores y el Ejecutivo puedan acelerar este proceso. Para nosotros es fundamental, es fundamental para tener todas las herramientas legislativas que el director nacional como también la UNEMI puedan tener para combatir los incendios forestales. En tanto, el director nacional de CONAF, Aarón Cavieres, señaló que para el gobierno resulta prioritario avanzar en esta nueva institucionalidad, ya que entre otros puntos permitirá abordar de mejor manera y con mayor celeridad el registro de emergencias, punto clave considerando los devastadores impactos de los incendios forestales. Los plazos son breves y nos preocupa no contar con este proyecto prontamente porque hay una sociedad que lo demanda, primera cosa es un compromiso con la sociedad, luego de una necesidad importante en términos de incendios, porque ese proyecto entrega unas facultades que no tenemos hoy día, que tienen que ver con todo el tema de planificación territorial. La planificación territorial se vuelve cada día más crítica en este país porque tenemos un poblamento disperso que lleva a que los incendios, mientras protegemos las viviendas, avancen por otro lado. Tenemos que ordenar todo eso y eso no se hace simplemente por voluntad administrativa, se requiere una ley. A la sesión asistió también el subdirector nacional de la Oficina Nacional de Emergencia UNEMI, Víctor Orellana, quien entregó antecedentes sobre las medidas de prevención de los incendios forestales y el presupuesto asignado para esta temporada. Y la Sala de la Cámara aprobó el proyecto que traspasa el Hospital Padre Alberto Hurtado a la red hospitalaria pública. La iniciativa, enviada a su segundo trámite al Senado, incluye disposiciones para regular el sistema de encasillamiento o asimilación a cargos de planta de personal y para subsanar posibles diferencias remuneracionales que existen con los trabajadores del sector público de salud. Traspasar el Hospital Padre Alberto Hurtado al Servicio de Salud Metropolitano Sur-Oriente es el objetivo central del proyecto que fuera aprobado por la Cámara de Diputados y despachado a segundo trámite al Senado. Para la diputada Carol Cariola, el paso que se dio es muy importante, no solo desde el punto de vista hospitalario, sino que también por los beneficios que conlleva para los trabajadores. El hospital Alberto Hurtado es un hospital experimental donde solamente hay dos experimentales en Chile, este es uno de ellos y es el más grande por lo demás y que básicamente es una invención que se hizo en algún minuto de establecer una conducción directa desde el Ministerio de Salud hacia el hospital. Pero es un hospital que por tanto no incorpora a sus funcionarios a la red, o sea está completamente fuera de la red y eso a nosotros nos parecía tremendamente preocupante. La diputada Carla Rubilar coincidió en la relevancia de la propuesta legal para los trabajadores del centro hospitalario y explicó por qué la sala optó por rechazar una indicación de la Comisión de Hacienda. Estamos hablando de un hospital que es bastante grande, tenemos más de mil trabajadores y la inmensa mayoría de ellos ya había concursado y había ganado un contrato y por lo tanto lo lógico es que no tuvieran que volver a concursar una categoría que ellos ya habían ganado y eso era parte de la lucha y por eso rechazamos hoy día la indicación de Hacienda que buscaba reponer el concurso a pesar de que el acuerdo era claro y categórico de que ellos ya tenían este lugar y en su planta ganado. Conforme al texto aprobado, el personal del hospital, Padre Alberto Hurtado, se regirá por el Estatuto de Personal y Régimen de Remuneraciones que se aplique al Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente. Además, especifica que el referido Servicio de Salud será el sucesor de todos los derechos y obligaciones del establecimiento y regula el traspaso del personal que allí labora. Asimismo, regula el sistema de encasillamiento o de asimilación a cargos de planta del personal y subsana las posibles diferencias remuneracionales que existan, entre otras variadas materias. Y al Ejecutivo para su promulgación como ley, tras ratificar la Sala a las enmiendas del Senado por 91 votos a favor y 4 abstenciones, irá la moción que otorga un ascenso póstumo, solo de carácter honorífico al personal de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Todos los detalles los vemos en la nota. El texto precisa que el ascenso extraordinario será un reconocimiento al personal de las Fuerzas Armadas que resulte con lesiones o enfermedades contraídas como consecuencia de actos de servicio por los que haya recibido la condecoración al valor y que den lugar al retiro absoluto causa de inutilidades de segunda o tercera clase. También concede ascensos póstumos al personal que fallezca en actos de servicio siempre que haya sido objeto de la misma condecoración, como precisó el diputado Osvaldo Urrutia. Tiene por objeto facultar a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y a las juntas calificadoras para solicitar el ascenso póstumo de carácter honorífico a aquellos integrantes, ya sean hombres o mujeres, que hayan demostrado en el ejercicio de su labor una especial apnecación, valor, entrega o sacrificio y que lo hagan acreedor de este homenaje que rendirían las instituciones de la Fuerza Armada. Los ascensos póstumos o extraordinarios solo tendrán carácter honorífico y podrán disponerse hasta en dos grados jerárquicos inmediatamente superiores al que se encontraba sirviendo el causante, punto que para el diputado Osvaldo Urrutia debe ser corregido mediante el reglamento que acompañará a esta ley. Lamentablemente, este proyecto no irroga gastos, o sea, no significa que por el hecho de ascender en forma póstuma a un funcionario que ha fallecido o ha quedado con una inhabilidad física de segunda o tercera clase, para que esas personas puedan recibir, los parientes, los descendientes, los hijos de la mujer, puedan recibir el mayor ingreso que significaría este ascenso correspondiente al grado. Esperamos que en una segunda instancia, una vez que este proyecto se promulgue, pueda realmente incorporarse el beneficio económico para aquellos deudos de una persona que se caracterizó en el ejercicio de su cargo y que falleció producto de su entrega y sacrificio por la patria. Finalmente, la norma legal excluye de estos ascensos al personal que haya sido condenado por crímenes o simples delitos. Y con esta información ponemos término a la presente entrega noticiosa acá en Frecuencia Legislativa. Les recordamos que usted siempre puede revisar en sus diferentes formatos audiovisuales cada una de estas noticias a través de nuestra multiplataforma. Todo ello por intermedio del www.cámara.cl. Quédese en compañía de Cámara de Diputados Televisión. Nos reencontramos en una próxima entrega de noticias. Cámara de Diputados Televisión. verla. web. .